Corazón Inmaculado de María Oración y consagración para peticiones desesperadas Cada oración que hacemos a María Santísima, cada vez que la llamamos y pedimos su mediación, cada vez que acudimos sinceramente a ella, nos adentramos en su corazón dulcísimo y, en consecuencia, nos adentramos en el corazón de Cristo, en el corazón de Dios, en nuestra salvación. Oración y consagración Oh Corazón Inmaculado de María, compadeceos de nosotros. Refugio de pecadores, rogad por nosotros. Oh Dulce Corazón de María, sed la salvación nuestra. Oh María, Madre de todos nosotros los hombres, a tu Corazón Inmaculado queremos consagrarnos, queremos ofrecernos en este día. Queremos rendirnos ante ti y pedirte con toda humildad y confianza que sigas siendo nuestra poderosa intercesora y que nos guardes dentro de tu corazón amabilísimo, para que encontremos refugio y socorro. Queremos ponernos bajo tu manto y protección para que siempre nos defiendas de todo mal y de todo poder del maligno. Madre nuestra, Virgen María, defiéndenos de los peligros, ayúdanos a superar las tentaciones y presérvanos de todo mal. Virgen amada, cuando llegue los momentos de dolor, sé tú nuestro amparo y sostén. Te rogamos seas tú la que nos cuide e ilumine. Cuando las puertas se nos cierren y no veamos salida, si estamos enfermos, sé tú nuestra medicina. Y en nuestras carencias y soledades, sé tú nuestra esperanza e ilusión. Reina y Señora, auxílianos, consíguenos la paz, derrama sobre nosotros tus bendiciones, si ves que desesperamos por las necesidades y padecemos por los problemas y dificultades. María, llénanos de tu amor y compasión cuando veas que no podemos con nuestras cargas y siga llevando nuestras peticiones a Dios para que podamos conseguir sus favores celestiales. En especial, pide la ayuda que ahora nos es tan precisa. Hacer la petición con inmensa fe. Continuamos. Sabes que te adoramos y confiamos en ti. Sabes que te llevamos con nosotros cada día. Por ello, te suplicamos no dejes jamás de atendernos. En nuestros llantos, seca nuestras lágrimas y danos el consuelo que ansiamos. Y, en los momentos de alegría, llévanos por el camino que nos conduzca a Dios para serles siempre agradecidos. Madre nuestra, Madre de Dios, recibe nuestro humilde acto de consagración. Tuyos somos y tuyos queremos ser para siempre. Soy todo tuyo, reina mía, Madre mía, y cuanto tengo tuyo, es. Te entrego mi vida y mi amor, mi pasado, mi presente y mi futuro. Con todo lo que tengo y todo lo que soy. Recibeme como fiel hijo tuyo, y nunca me abandones. Presenta a tu Hijo Jesús mi amor y homenaje, y pídele también me guarde en su sagrado corazón. Dulce corazón de María, sed la salvación mía. Amén. A continuación, rezamos la salve. Tres padres nuestros, tres Avemarías y tres glorias. La oración y los rezos se hacen tres días seguidos, por la mañana y por la noche. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y, después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.